¡Gracias! 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 ¿Qué ha dicho Patrícia? Es que ha dicho un nombre. Sí, tía, vete que nos va a la otra hora. ¿Damián Campenio? ¿Eh? ¿No? ¿Eh? ¿Qué? Una espata de una dona. Pones a criar para que te saquen huevos. Un trabajo sobre las zonas del Palab, del barrio de Rocafonda, y qué opina usted sobre el ambiente y lo que ve en la Plaza Colombia. ¿Y usted lleva mucho tiempo aquí en el...? Antes no era así. Incluso, bueno, ya me dijeron el otro día, un moreno, que por qué no me diga yo de eso. Digo, ¿por qué no me diga yo de eso? ¿De qué vas, tío? Si yo estoy trabajando. No sois vosotros los que tenéis que ir. Digo, yo no sé, hijo de puta no soy, pero yo no sé si lo sabrá que tu padre es blanco. Y lo voy a llamar a los mozos, y cuando le dije lo de los mozos, se miraron. ¿Y lo ve algo más como un problema, quizás, de la inmigración que ya han venido, a raíz de eso hay peor ambiente o no? Peor ambiente y luego seguridad aquí en el barrio hay que ir. Y luego, porque hay algunos que se lo llevan y a los 10 minutos ya están en la calle. Yo estuve incluso hablando con los mozos de escuadra y me dijo que no vayan a hacer nada. O sea, digo, aquí me meten el poco en el kiosco y no vayas a hacer nada. Bueno, pues muchas gracias. 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 Hay mujeres, viven mujeres grandes con sus hijos. Bueno, suelen haber peleas entre los hijos y las madres se meten, no sé qué, lo normal. Y la gente que está con los hijos aquí, pues a van a seguir. Porque la gente más joven estará hablando aquí de mis polletes estos, los jóvenes, los jóvenes son de... No, está ahí uno de... No, está ahí uno de... No, no, no. 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 No, no, no. No, no. Sí. ¿Hay gente del barrio de toda la vida también hayas o no hayas? Porque eso pasa. Una persona puso a la plaza Rocafón de Nayar. ¿En aquella plaza? ¿Han habido o han? Ya han habido. Una cosa que el solar ha abandonat són espais públics molt particulars. Heu vist en el reportatge d'aquesta plaza, de Madrid, que també són llocs amb molta finalitat. No hi ha res, pot haver qualsevol cosa. Sabeu aquest símbol de color verd, que està sobre un fons negre, sabeu què és? No. Però ara estem fent realment com els arqueòlegs. L'altre, que és el cercle amb la plaza aquella, sí que sabeu quina és, no? No. Tampoc? 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 ¿Algun detall? No. Tampoc? Este hombre ahora... Este hombre, no podemos estar aquí... Porque tiene un perreloj... ¿Para qué? Ya, se va a finalizar... Si te va a dar el colegio... ¿Estás acá con la pandilla? Si te lo montan, guay... Si te lo montan, guay... Si te lo montan, guay... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.